Estamos de regreso y esta mañana de viernes nos acompañan como ya lo habrán escuchado notado también pues la presencia de Susana San José y Mauricio Díaz que nos tiene nada más y nada menos que la canción del momento adelante con ellos Esta es la canción del momento que anda pata sobre el pavimento Esta es la canción del momento para bien la oraje y te la cuento Atento, esta es la canción del momento Momento, momento, a ver, no te hagas pato, Mauricio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hora qué? Porque ahora sí te traigo una pregunta difícil A ver, échale, échale Tú que tienes medio mala memoria ¿Qué aprendiste de memoria, algo que hayas aprendido de memoria en la primaria, por ejemplo? Sufragio, efectivo, no reelección Te van a correr, ¿eh? Te van a correr de la escuela Y mira, esta canción es para ti, Mauricio El corrido de la escuela, ¿eh? Saber de bailar ahí en la sala también Por andar por ahí de pinta Cotorreando con mis cuates Gaste y gaste porquerías Y roncar en el salón Me tronaron como ejote No pasé ningún examen Pues las cuentas no me salen Y leer pues no es mi gira Me tronaron en lectura En las ciencias y en las mates Y por eso con mis cuates Las boletas me volé No quieren reformarlos Alegando que firmaron Que los burros ahora deben Los seis años repetir Y aunque digan lo contrario Yo amo mucho mi instituto Los partidos y recesos Hasta quiero repetir Ante ustedes compañeros Y por eso yo prometo Ya leer un libro al menos Y saber quién es su autor Me voy por cada carrera Felicidades a Susana San José y Mauricio Díaz con la canción del momento pues dedicada evidentemente a los temas más importantes del momento Gracias a ellos Gracias por ver el video